Aquí TV presenta un boletín informativo El empresario José Luis Corripio Estrada Pepín afirmó ayer que en la actualidad lo que más le preocupa es la gran cantidad de jóvenes que hay desempleados Por lo que consideró que se debe crear un proyecto que garantice el primer empleo Continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV Canal 16